El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, negó que la propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública atente contra la transparencia y la lucha contra la corrupción. Dijo que se basa en una resolución de la Sala de lo Constitucional que prohíbe revelar información considerada como sensible. Hay una sentencia de inconstitucionalidad que es la 91-2007 que mandata proteger el derecho de intimidad, proteger el derecho de imagen y hay tres derechos relacionados a datos sensibles. Y una de esas reformas señala que los informes finales de la Corte de Cuentas, por eso es importante la reforma constitucional, serán públicas. Entonces, eso menoscaba la integridad de la persona como funcionario. La Ley de Acceso a la Información Pública se aprobó en marzo de 2011 por unanimidad, tras aceptar parcialmente las observaciones del entonces presidente Mauricio Funes.